Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Virtual DJ Tutoriales. En esta ocasión vamos a modificar lo que sería el efecto de filtro, ya que cuando nosotros movemos esta pedilla de acá, no nos da una suficiente calidad y lo queremos más intensificado. En esta ocasión voy a mostrarles rápidamente cómo nosotros podemos modificar lo que sería eso. Primero vamos a hacer una prueba cómo es que suena de forma por defecto como viene en el programa, que sería de esta forma. Ahora para nosotros intensificar lo más, que sea más definido, lo que vamos a hacer es irnos a esta tuerquita de acá, de herramienta, aquí vamos a escribir la palabra filter. Acá nos van a aparecer estas opciones, nos dirigimos a la sección donde dice audio, aquí va a aparecer la resonancia que viene por defecto del efecto filtro, así que viene por defecto, nosotros le vamos a dar clic en esta flechita de acá donde nos va a dar tres opciones y le vamos a dar clic en la sección donde dice strong o fuerte. le damos clic ahí y nos regresamos una vez más a nuestro controlador y vamos a efectuar otra vez lo que sería, aplicar lo que sería el efecto del filtro para ver si se ha modificado. Y si, está mucho mejor, así que los invito a que modifiquen esto si les gusta aplicar lo que sería este efecto, suena con más elegancia, más definición y más impacto, así que es a criterio de cada uno de ustedes y al gusto de cada uno, así que, esto es opcional, pero suena muy muy bueno, muy bueno para música electrónica. Bueno, espero que les haya servido un poquito de esta información y regresamos próximamente con nuevos tips para virtual DJI y mejorar tu calidad de audio, así como para mejorar tu rendimiento en las mezclas. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!